Pues estoy con Eva H, muy buenas noches Eva. Hola, ¿cómo estáis? Pues que, bueno, que en este caso, ¿cuál es tu película favorita este año en los Oscars? La oveja Shown. La oveja Shown, lo ha oído por aquí, ¿por qué la oveja Shown? Porque es la única que he visto. Bueno, no es verdad, he visto Inside Out también, pero prefiero la oveja. Pero yo la oveja, ¿por qué prefieres a la oveja Shown? Bueno, porque me ha gustado más, mucho más su interpretación, toda su carrera. Sí. Y me ha gustado más, me ha gustado más la cinta de la oveja. Pues me doy luego un votito para la oveja Shown. Pues te quería hacer un reto para ver si me contestas dos de tres preguntas bien, te hago un regalo, ¿vale? Ah, vale. Venga. ¿Cuál es la película más nominada este año en los Oscars? Lo voy a inventar todo, El Renacido. No, pues bien, bien, El Renacido. Ah, bien, un punto. Llevas uno. Vale. Muy bien. Me he animado, me he animado. Vas muy bien, vas muy bien. Ah, va. No he visto ninguna, ¿eh? Vale, pues yo creo que la siguiente a veces la sabes. De todas las películas nominadas, ¿cuál está protagonizada por Chalisteron? Ay, esta no me la sé, no me la sé, no me la sé. ¿Será...? Toma con muchas bombas... Ay, no, bomba va, no lo sé, no sé, no me la sé, no me la sé. Te dejo la siguiente, que la siguiente seguro que la sabes. Venga, va. Venga, sí, sí, de las películas... Espérate que solamente me sé el nombre de las películas. Venga, yo te la voy a intentar pasar, ¿eh? Te la voy a intentar pasar. Venga. De las películas nominadas, este año hay una película de periodistas que ganó un premio Pulitzer, de periodistas, ¿vale? ¿Cuál es? No me la sé, no me la sé tampoco, no me la sé tampoco. Spotlight. Exacto, muy bien, muy bien, sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡El regalo! Acá has ganado unas magníficas gafas de World North, así que puntualmente. Pero no me la puedo creer, por favor. Muy bien, lo has hecho genial. Bueno, no, lo he hecho muy bien, lo he hecho un poco de trampa. ¿Sí, tú crees? Porque, sí, he hecho un poco de trampa, la verdad. Pero bueno, las gafas me las quiero, ¿eh? No, estás muy bien. Hola, Movies, estoy muy contenta en esta noche de los Oscars, porque ya de entrada yo me he llevado mi premio, que son estas gafas. Y no había visto ninguna película ni nada. He hecho un poco de trampa, pero no hagáis trampa, ¿vale? Porque es mejor el juego limpio y todo eso. Pero bueno, si hay premio podéis hacer trampa. ¡Chao!